Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, Julio flota como Narasaki. Prende los motores, que hago hasta aquí. El latino está lleno y llenaron los Ananaki, no le paje. El puri sobresale de tu traje, no trajo. Trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo. Trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, 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 taki-taki. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, 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 taki-taki. We keep movin' till the sun come up, I can't buy in the party It's a fiesta, blow out your candles, and have a siesta We can try, but I don't know what this da be With my talkie-talkie, we'll see my talkie-talkie, girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki